Un año muy bueno, mucha experiencia, la verdad, tratando de hacer todos los ajustes posibles para salir adelante. Se llegó hasta la Serie del Caribe, bien peleada, pero aquí estamos. Pensábamos que ibas a llegar hoy, que ibas a jugar. ¿Quién será el catcher del torneo? Bueno, muy contento, la verdad, muy contento. Me da una motivación más para seguir adelante y esperar una oportunidad en Estados Unidos. Allá en la lista del Clásico, ¿estás emocionado? ¿Estás a la expectativa? Sí, sí, estamos esperando, estamos esperando hasta el día de hoy. Esperar una oportunidad de poder asistir al Clásico y, por qué no, echarle ganas para seguir trabajando y esperar la oportunidad en Estados Unidos. Pensábamos que hoy ibas a estar atrás ahí, o entrar ahí para pegar el vantado cero. Bueno, la verdad, como todo jugador, venimos listos para jugar, la verdad. El manager es el que toma sus decisiones y así fue la decisión de él y la aceptamos. ¿Te sorprendió el catcher del torneo? Sí, no, la verdad, porque uno trabaja para eso, para dar lo mejor de uno y ahí está la recompensa. Sebastián, ¿siente que con esto puede ser ya la apertura que puedas tener para pedir la oportunidad en grandes ligas? Perdón. Esperemos en Dios, esperemos en Dios y sea un huequito que podemos encontrar para poder meternos y esperar la oportunidad de debutar. ¿El Clásico Mundial, qué te dice? Bueno, esperar, como se los digo, ya ahorita ya dependo de un permiso de Estados Unidos, esperemos en Dios y nos lo den para poder asistir.